¡Ven, chéretá! ¡Móni! ¡Killer! 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 ¡Ya! ¡Se murió! ¡Ahí está! ¡Killer! ¡Killer! ¡A huevo! ¡Hinches, hay que serrana! ¡Eres fueran de esa época! ¿Qué dijo? ¿Pero qué dijo? ¡Yo le doy para la pila! ¡A huevo! ¡No, no! ¡Uno, no! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡Killer! ¡Echamos de traje hambre, güey! ¡Dale, Uriq! ¡Ikel! 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 ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Fueltale! ¡A huevos! ¡Ikel! ¡Faul! 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 ¡Fa ¡Chingas a tu madre, chumoy! ¡Chinga a tu madre, chumoy! ¡Chinga a tu madre, chumoy! ¡Una parra pa'l chumoy! ¡Pinche chumoy comprado! ¡Vamos Felipe! ¡Échale Felipe! ¡No mames! ¡No mames wey! ¿Estás bien wey? ¡No mames wey! ¿Estás bien Felipe? ¡Felipe! ¿Estás bien wey? ¡Seis! ¡Siete! ¡No mames! ¡Ocho! ¡Nueve! ¿Estás bien wey? ¡Vie! ¡D arrested! ¡Muchas voces! ¡Muchas voces! ¡Muchas voces ha comprado culeros! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, ocho. ¡Otra! 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 ¡Fausi ni tiene! ¡Dale Felipe!